Mi nombre es Facundo Turconi y soy fundador de Comuna. Comuna es una aplicación móvil para estudiantes a través de la cual pueden compartir y conectarse en la vida real. Básicamente ingresando a la aplicación pueden compartir clases, buscar y ofrecer clases particulares de manera tal de apoyarse a unos a otros en clases y además hacer encuestas. Encuestas es una funcionalidad nueva que tiene la aplicación y que ha tenido bastante éxito y bastante usabilidad. Tal es así que en la última semana solamente se contestaron 400 respuestas a encuestas. La idea en realidad nace hace dos años aproximadamente, Comuna nace curiosamente orientado a empresas, no orientado a estudiantes. La idea inicial que trabajamos estaba relacionada a que las personas dentro de las empresas pueden compartir actividades, eso genera que las personas interactúen en la vida real, que se conozcan, eso estrecha vínculos y finalmente mejora trabajo en equipo, productividad, etc. No es lo mismo pedirle ayuda o pedirle a algo a una persona de la otra área que tú conoces que a alguien que desconoces. Tres empresas utilizaron nuestra aplicación, que en ese momento era web, no móvil, pero recibimos muy poco feedback. Como sabes, los estudiantes son mucho más exigentes que las personas que trabajamos en empresas. Entonces eso nos hizo pensar y sacamos una siguiente versión de Comuna en aplicación móvil y lo orientamos a estudiantes exclusivamente en este momento. De esta manera estamos recibiendo muchísimo feedback, incluso a través de las mismas encuestas que tenemos en la aplicación, vamos preguntando, les vamos preguntando a ellos qué nueva característica quieren, les gustaría tener para poder utilizar y desarrollamos en función de lo que el usuario busca. Fundamentalmente Comuna está dirigida hoy a estudiantes, estamos en varias universidades de Perú, vamos a estar recorriendo activamente cada una de las universidades, haciendo activación de la aplicación dentro de las mismas, porque no se llega únicamente a través de publicidad en medios digitales, sino que eso lo complementamos con lo que es la activación offline, por así decir, visitando las universidades, contándoles de nuestra aplicación, de lo que hacemos y cómo podemos ayudarlos a través de la misma. Hoy está disponible, como te decía, para estudiantes y estamos en puertas también, con todo el feedback que estamos recibiendo de ellos, de reelaborar la versión que teníamos para empresas y sacarla nuevamente. ¡Gracias!